¡Gracias! Con lo que se parecía un paso de pecho de baloncesto, el balón recuperado por parte de Beñar. Balón en largo, atención a Durif, ¡qué golazo de Durif! ¡Gol! ¡Firmado, Aritz, a Durif, golazo de Durif! Con toda la sangre fría del mundo, leyendo a la perfección la acción, es un auténtico golazo el que acaba de meter el delantero del Athletic Club de Bilbao en el minuto 40 de la primera parte. A Durif coloca por delante, por primera vez en el partido, ahí arranca en posición correcta a los suyos. Atentos, ¡zas! ¡Golazo! Un auténtico golazo de bella factura, ¿no? Hemos visto cómo caminó...